Diez años de crecimiento económico sin precedentes han hecho de los diez países asiáticos que acuden a la cumbre con la Unión Europea en Bangkok, el grupo más dinámico de la economía mundial a finales de siglo. Cada país presente en la cumbre tiene un pasado colonial y residuos conflictivos que le gustaría superar. La Unión Europea nunca reconocerá la integración de Timor Oriental en Indonesia. La Unión Europea apoya firmemente el respeto de los derechos humanos. La ONU todavía reconoce a Portugal como la potencia administradora de Timor, donde murieron unos 200.000 en la guerra civil, la invasión indonesia y la hambruna posterior. El presidente indonesio, Subarto, como el resto de los dirigentes asiáticos, prefieren hablar de comercio y de inversiones y parecen haberse salido con la suya. No debe ser esta una reunión para la confrontación, sino para buscar lo que más nos puede unir. La víspera de la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno sustituyeron el traje y la corbata por las camisas de seda donadas por el gobierno tailandés. Aprovecharon para reuniones bilaterales y disfrutaron del invierno primaveral tailandés. Es sólo un primer paso y no se esperan acuerdos espectaculares. Tras siglos de enfrentamiento, colonización y alejamiento, los anfitriones se conformarían con que al final del encuentro se confirme el nacimiento de una nueva relación entre iguales. Borrar muchos de los estereotipos y actitudes negativas que les separan ya sería una revolución entre los dos continentes.